Ah, 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 que es lo que te procede, ah, ah Estamos activos, estamos activos, estamos, estamos, estamos activos Estamos activos, estamos activos, estamos, estamos Y meten un balazo con la derecha, la cogen por eso, la mandan de izquierda Si la llevas dentro y la mandan las derechas, le meten un balazo y golas de izquierda Así que dirin-dirin-ki-pam, déjame la duda que va gente que va Así que dirin-dirin-ki-pam, déjame la nada hace para dentro La cogen por eso, en loco chocolateza De mente agrícola, emesa, sabrosa y cogen verde De mente cari, dosa, de onda rico, está frígadata Y rico, y también deliciosa, vamos pa' que bailen el mesa, sabrosa Y rico, y también deliciosa, vamos pa' que bailen el mesa, sabrosa que tiene que tener que tener que tener que tener en cuenta para hacer ahorro y para hacer ahorro y para no y 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